¿Quieres aprender a definir la puerta y meter goles siempre que llegues en el 1 vs 1 contra el portero? Pues en este vídeo Mario hemos traído a nuestro portero oficial de la academia, Juan, entrenador de porteros para ayudarnos a crear esta simulación de ocasiones para que tú entiendas cómo hay que definir adecuadamente Así que nada, vamos ya, vamos ya, ya es que me voy a quitar esto, el calor que tengo y las ganas de meter gol Así que nada, vamos, vamos ya En este vídeo vamos a ver cómo definir cuándo nos encontramos dentro del área Vamos a entender que hay diferentes opciones según en qué zona del área nos encontremos Tenemos un carril central que nos permite tener un ángulo muy amplio y varias posibilidades para definir y los dos carriles laterales, que sería más complicado puesto que el ángulo de la portería se nos cerraría es decir, se haría más pequeño y es más difícil colocar el balón Vamos a empezar desde el centro del campo, que es donde mejor se ve todas las opciones que tenemos La primera, y es cuando nos quedamos frente al portero, es definir hacia uno de los dos palos, ¿vale? Tenemos el palo derecho y el palo izquierdo, en este caso yo soy diestro y a priori la mayor parte de las veces voy a orientarme de tal manera que puedo definir o al palo largo con el interior o cruzarla Si la quiero ajustar a un palo raso ¿Qué pasa? El portero muchas veces lo que hace cuando estamos dentro del área es salir ¿No, Juan? Sí, siempre, achicar espacios para hacer la portería más pequeña Exactamente, entonces nosotros tenemos que utilizar el control y de la que hacemos el control o antes de recibir, saber qué es lo que vamos a hacer Entonces, primera opción, definir a un palo con el interior del pie, acordaos, interior del pie y ajustar, no tiene por qué tener mucha potencia, obviamente cuanta más potencia le demos más complicado para el portero pero lo principal va a ser tener precisión Segunda opción, segunda opción, golpeo con el empeine Dentro del área no tendría por qué ser necesario, pero sí que es cierto que si es un golpeo que dominas te va a ayudar porque no hace falta que tu golpeo sea tan preciso ya que el portero al estar tan cerca va a tener menos capacidad de reacción porque la vas a reventar y golpear fuerte ¿Vale? Entonces sería tiro con el empeine, lo mismo, moriendo de tal manera que pueda golpear O sea, serían las opciones más habituales Opción tres, si el portero nos sale de más, tengo dos opciones O hacer una cuchara, ¿vale? O picarla Está mal anda La tercera opción es si el portero nos sale de más, es o hacer una cuchara o picarla Os vamos a dejar aquí un vídeo enlazado para que entendáis cómo se tiene que picar Pero esta sería la tercera opción Puedo hacer una cuchara si el portero está suficientemente adelantado o picarla Nos encontramos en la situación que soy derecho y me queda el balón aquí en la derecha El portero la mayoría de veces nos va a achicar, es decir, tenemos menos ángulo de tiro ¿Qué opciones podemos tener? A la izquierda, cruzada o a la derecha La opción más interesante o más posible puede ser golpear fuerte con empeine para darle más potencia al balón al primer palo Las cosas como son aquí al portero se le hace más complicada pararla También es decir que es un golpeo complicado ya que tendríamos que meterla a las cuadras Cruzada aquí, como hemos dicho, Juan está tapando bien, es complicada Es decir, aquí llega Juan, ya sea si le pego fuerte, por abajo o por arriba Tiene el ángulo bien cogido Entonces también otra opción interesante, como habíamos hablado Es picarla si Juan nos achica mucho o incluso una cuchara Es decir, tenemos esas cuatro opciones Palo largo, primer palo fuerte por arriba Picarla o darle cuchara ¿Qué sería lo ideal? Ser jugadores que dominamos ambas piernas Es decir, yo no me puedo quedar únicamente con golpearle con mi pierna buena Debido a que en estos casos estoy cerrando muchas opciones Si le golpeo con la derecha, el golpeo más óptimo es al primer palo y es complicado Pero ¿qué pasa si yo me lo oriento a la izquierda? Al portero ya se le complican las cosas Puedo buscar el golpeo con rosca ahí abajo, puedo buscar el primer palo, puedo buscar picarla por arriba o incluso una cuchara También existiría la opción del exterior, que es una opción también viable Pero las cosas como son, es un golpeo mucho más técnico y que en muchas ocasiones, pues oye, la podemos meter también, obviamente, pero también hay más opciones de fallarla Ya hemos visto dos opciones, centro, zona derecha y ahora la zona izquierda Es decir, para un jugador diestro como soy yo, sería el golpeo natural Control, hacia aquí, hacia adelante Y como he dicho antes, el golpeo, lo más natural sería golpearla en la zona derecha, más alejado del portero, buscando ese golpeo con rosca Como he dicho anteriormente, sería lo mismo en el otro lado, pero con la izquierda Tenemos esas cuatro opciones Golpeo al primer palo, es una opción si el portero nos deja espacio Pero lo ideal sería golpear al segundo palo, buscando el golpeo con rosca Ya sea por abajo o por arriba O, como hemos dicho anteriormente, existe la tercera y cuarta opción Que sería si el portero nos achica mucho y vemos que nos quita mucho ángulo Y que no la puedo ni golpear al palo largo ni al primero Podemos buscar o picarla o la cuchara Y estas son las opciones posibles Como última opción, ya sea estando en el centro, en la izquierda, en el medio, en donde sea Pues nada Ale, ya me ha quedado claro como tengo que poner el pie, el posicionamiento del cuerpo, que cosas tengo que tener en cuenta cuando estoy delante del porteo y que no se me baje la persiana Porque a muchos se nos baja la persiana cuando estamos ahí, pero bueno, yo creo que ya nos ha quedado más claro Exactamente Mario, hemos hecho diferentes situaciones que podéis utilizar y luego podéis adaptar Nosotros os mostramos lo que queremos que nosotros hay que hacer en función de donde estamos colocados Así que adáptalo a tu juego, entrena mucho y así te convertirás en mejor futbolista Y también, 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 si tenéis unas buenas bodas, equipo, unas bodas bien cómodas como las Perator, como las Copa Ahí que se demulan bien bonito al pie y dices tú, jo, es que da gusto pegarle, pero da gusto No sé si son las botas yo, pero bueno, oye, siempre viene bien unas herramientas adecuadas No solo eso, le puedes meter un tuercazo y la gente decir, joder, le ha fallado, pero vaya botas Entonces, por eso tienes que aprender y entender los conceptos que te enseñamos para que, oye, se vean un poco igualado, ¿no? Golazo y botas de jugón, y pinta de jugón Exactamente Entonces, nada Pero acordaos de esta frase, equipo de Forum, no solo hay que ser buen jugador, también hay que parecerlo Y nada, equipo, aquí os dejamos más posts También podéis entrar en formesport.com para ver, oye, las nuevas botitas y nada más Seguiré aprendiendo, practicar y, oye, ya sabéis que tenéis los vídeos aquí Para seguir mejorando todas las habilidades que queráis Exactamente, nos vemos Mario Os vemos